La terrible cirugía de Pedro Infante Hola que tal amigos, como están, sean bienvenidos a este, su canal favorito, El Misterio Misterioso Así es amigos, Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Guamuchil Tuvo su segundo accidente con una aeronave el día 22 de mayo de 1949 Y fue un accidente sumamente grave, tanto que algunos medios lo llegaron a dar por muerto amigos El actor viajaba a bordo de una avioneta Cessna Bimotor T-50 Acompañado de su amante, de la joven bailarina Lupita Torrentera Con quien tuvo tres hijos Graciela, quien murió al año y medio de edad Lupita y Pedro Ya hemos hablado en el video anterior de este tórrido romance De esta infidelidad de Pedro Infante Si no has visto el video anterior, te dejo aquí el link encima para que vayas y veas Acerca de esta relación que fue descubierta por la esposa de Pedro Infante, María Luisa León Así es amigos, en pleno vuelo, la brújula de la aeronave se descompuso y comenzó a volar sin rumbo Se acabó el combustible, por lo que el actor trató de aterrizar sobre un potrero de Michoacán Dando varios tumbos hasta que se estrelló contra un árbol Pedro sufrió una severa lesión en la cabeza Desde la parte media de la frente hasta la oreja izquierda Incluso perdió la audición en un oído Fue intervenido de emergencia amigos Quirúrgicamente para colocarle, tú lo sabes bien, una placa metálica en su frente El neurocirujano Manuel Velasco escribió la historia clínica de la intervención quirúrgica Es un testimonio invaluable, un testimonio médico invaluable amigos Porque determina la condición en que Pedro Infante se encontraba después de aquel lamentable suceso El doctor, amigos, el doctor señaló prácticamente lo siguiente Dice así el doctor Referencia, Pedro Infante Edad, 32 años Casado, actor, originario de Mazatán, Sinaloa El 22 de mayo de 1949 por la tarde Al hacer un aterrizaje forzoso contra el avión que manejaba Sufrió un serio traumatismo cuando su cabeza chocó contra el tablero del propio avión Produciéndose una herida que, iniciándose en la parte media de la frente Se extendió hasta la implantación superior de la oreja izquierda Descubriendo el hueso fracturado en múltiples fragmentos Algunos de los cuales se hundieron penetrando las meninges y lacerando el encéfalo A pesar de esta condición severa El paciente no perdió la conciencia sino en forma muy fugaz y parcial Pues logró salir del avión y caminar por su propio pie Hasta que unas personas lo llevaron a una farmacia Donde personalmente pidió que se le hiciera un vendaje compresivo Y se le aplicó antitoxina tetánica Durante la curación el paciente sufrió una ligera lipotimía Viajó a México en automóvil al llegar a la central médica El médico que lo recibió hizo el aseo de la herida Y para cohibir la profusa hemorragia Suturó conjuntos separados de seda Cogiendo todos los planos y dejando una canalización Se le transfundieron 400 centímetros de sangre Por la mañana del día 23 el paciente estuvo somnoliento Y aparecieron algunas manifestaciones confusionales Que más tarde se hicieron sistemáticamente delirantes Ya para entonces se hicieron sistemáticamente delirantes Y es llamado el neurocirujano doctor Manuel Velasco Suárez Quien encontró fenómenos motores involuntarios Automáticos y rítmicos en la mano derecha del paciente Con miclonía y contractura en flexión del purgar Así como respuesta prensora Evaluados estos fenómenos como equivalentes jacksonianos Y existiendo un aumento evidente en la actividad de refleja profunda En todo el lado derecho E identificando los trastornos del lenguaje Con fenómenos disfásicos Se ordenó un estudio radiológico estereográfico del cráneo Comprobando fractura del cráneo deprimida Con hundimiento y penetración de esquirlas En la región frontal del lado izquierdo Ligeramente, ligeramente amigos Ligeramente adelante de la sutura coronal Y a dos centímetros de la línea media Como de tres centímetros por lado Se decidió practicar intervención quirúrgica El 24 de mayo Baja anestesia general Entubada El doctor Manuel Velasco Suárez Asistido por los doctores Izaguirre Salvador Agüed y Sánchez Expuso de nuevo la herida Hizo amplio aseo de la misma Removiendo coágulos hasta descubrir la fractura deprimida Y practicó esquirlectomía Encontrando algunos fragmentos de hueso penetrados Y que habían lacerado La meninge Y la corteza cerebral Del óvulo frontal del lado izquierdo Se abre la meninge Que se suturó Después de comprobar que no existe hematoma subdural Por las condiciones de tejido mortificado Pericraneano Y haber encontrado algunas partículas de cuerpos extraños El doctor Velasco Suárez decidió no hacer plastía de inmediato Y suturar exclusivamente los planos blandos Sujetando al paciente A un tratamiento intenso de antibióticos Ahí está amigos El historial quirúrgico De esa ocasión en que a Pedrito Infante Se le tuvo que operar de emergencia Por ese terrible accidente Ese segundo terrible accidente Que desafortunadamente estuvo A punto de llevarlo a la muerte Donde iba con su amante Lupita Torrentera Donde todavía tuvo fuerzas para Sacarla del avión Y para pedir ayuda ¿Verdad? Y logró Logró prácticamente Salvarse Excelente información Que nos da un panorama Del estado lamentable En que se encontraba el ídolo De Guamuchi Tras esa terrible experiencia Que por cierto A partir de ese momento Se le diagnosticó también diabetes Amigos Y pues su vida Cambió notablemente No solamente su salud Sino también En la cuestión Amorosa Y bueno pues Ahí está Una anécdota más Del ídolo inmortal Hubo una excelente información Del estado de salud Y de la forma en que fue intervenido El ídolo inmortal Evidentemente Muchos términos que manejamos En este pequeño video Muchos de los términos Que se Mencionaron Son Pues Entendibles Fácilmente por aquellos que Tienen un acercamiento Directo con la medicina Pero para nosotros Es un tesoro invaluable El escuchar Estas palabras Científicas De la forma en que Pedrito Infante Estuvo Delirando Y bueno pues Mandamos un caduero saludo A nuestro gran amigo Carlos Arturo Mendoza Nicama A Pablo Casals A David David Ocampo A Jesús Alcido También para Raquel Martínez Euselio Alvarado Nayeli Torres José Montero Por sus recientes comentarios En nuestro video anterior Si te gustó este video Te invito a suscribirte A este canal Darle Dale click en Me gusta Para que el video se comparta Con todos en Youtube Suscribirte Compartirlo Comentar Ya saben amigos Este es Su espacio Su canal Claro Arturo Vlogs Misterios y más Yo me despido No se irán Te recordarles que El misterio está A la vuelta De la esquina Suscríbete